Buenos días y bienvenidos a sus horóscopos del día de hoy. Pues vamos a empezar octubre con el pie derecho. Una disculpa porque el día de ayer me estaba muy cansado, me quedé dormido y no pude transmitirlo como se los había prometido. Recuerden que mis horóscopos son gratuitos, son personalizados. Los hago en base a estudios astrológicos y leyendo el tarot. Una combinación que me ha resultado bastante buena y son muy acertados. Pero es una manera gratuita de compartir el don que Dios me dio gratuitamente. Pero pues de eso vivo, hago mis consultas y de ahí me alimento. Y yo trato de hacerles una retribución como mi trabajo social al leerles los horóscopos. Empezamos con Acuario. Veamos qué hay para Acuario. Hay un viaje interior a Acuario. Un conocerse a sí mismo, un momento de calma donde Acuario está analizando qué pasa en su vida, qué es, quién es y por qué le pasa eso. Eso siempre te va a traer beneficios, Acuario, beneficios personales y de crecimiento. Pero también trae problemitas, muchos recuerdos del pasado para ti, Acuario. Un consejo para los acuarianos, el hubiera no existe. Vive el presente, Acuario. Si estás en ese autoexaminarte, no te claves mucho, no te quedes mucho en lo que es el pasado, en los pensamientos del pasado. Eso ya pasó, hay que llenar el futuro con cosas bonitas. El consultante, este eres tú, Acuario. El acuariano tiene muchas dudas en sí mismo de lo que viene y de las decisiones que tiene que tomar. Está bien, Acuario, pero ¿sabes qué? Un consejo para los acuarianos. Su carta está muy fuerte, Saturno, quiere decir buena suerte. Quiere decir, Acuario, que si empiezas una nueva vida en otra ciudad o con otra persona o nuevas personas, no tengas miedo. A donde vayas hay gente buena. La vida es buena, es positiva, a pesar de lo que veas en las noticias, a pesar de lo que te digan. Eso es mentira. Eso es circo y teatro, mi querido Acuario. En general, las personas son buenas, son amables. Ten fe en ti mismo y deja atrás a esa persona mala, a esa persona que te mandó por mucho tiempo energías negativas y te trató de controlar. Hay que empezar una nueva etapa. Si me preguntan, no es un tercer ojo, es un granito que me salió en el medio de la frente. A lo mejor me está brotando el tercer ojo y al rato voy a estar leyendo los horóscopos con un ojo en medio ahí. Bueno, seguimos con Pisces. Mucha añoranza, Pisces. Mucha añoranza de los tiempos bonitos, de los tiempos de la niñez, de los tiempos cuando eran muy pobres, Pisces. De los tiempos donde sufrías por un pan, por comida. Mucha añoranza de esos tiempos que fuiste muy feliz. Y los tiempos de hoy donde hay dinero de sobra para comprar bolsas de pan, para comprar comida. Y a pesar de todo, mi querido Pisces, a pesar de tener éxito en negocios, en trabajo, te falta eso que es el amor. Pisces sufre por el amor. Pisces quiere un amor sincero, no un amor donde esté sufriendo, no un amor donde sea un tal vez. Pisces sufre por esto. Tienes que hacer un control de tu peso, Pisces. La depresión te lleva a agarrar una figura horrible. En este momento, Pisces está agarrando una figura de cono espantoso. Cono es un triángulo invertido. Hay que cuidarse, hacer ejercicio y no deprimirse. Bueno, saludos para todos los que se están uniendo. Seguimos. Seguimos con Aries. Veamos. ¿Qué tenemos para Aries? Es momento de quitar las máscaras, Aries. A las personas que saben que te han mentido. Tú sabes quiénes te han mentido. Es momento de enfrentarlas, Aries. De decirles, tú eres una persona mala. Tú eres una persona que no ha confiado en mí. Tú eres una persona que me lastimó. No creas que me haces tonto, que me haces tonta. Pero es el momento de decirles, para ya. No quiero gente así en mi vida. Esa es una buena noticia. Tus amistades se cuentan. Si acaso son cuatro verdaderos amigos. Cuatro verdaderas personas que te aman y que te quieren. A ti, Aries. Así es que la demás gente que no te duela, Aries. Diles, ¿saben qué? Retírense de mi vida. No los ocupas para nada. Nunca te han dado de comer. Ni te han ayudado en nada. Ese tipo de gente nefasta. Más vale decírselo en su cara y decirle, a chingar a tu madre. Así. Y quítalos de tu vida. Por cierto, tienes que ir al gimnasio, cuidarte mucho. Eres muy bello, muy bella. Pero la depresión te ha estado ganando. Hay que acudir más a la iglesia y acercarse a Dios. Tu alma lo pide y lo grita. Graciela Suárez. Alex, siempre al punto sí. Me gusta ir al punto G. Eso sí. Es broma. Sigamos. Vamos con Tauro, mi querido Tauro. Tauro, ocupas protección, apoyo. Esta es la carta donde te indica, mi querido Tauro, que debes de estar protegido. ¿Qué sería? Bueno, una pulserita de protección, un ojo turco, un costalito de salud, dinero y amor. Muy bueno para los Tauros porque es una manera de estar repeliendo repeliendo un ataque que Tauro está sufriendo en estos momentos. ¿Ok? Entonces, Tauro sería muy bueno repeler, repeler lo que estés recibiendo. Y una piedra de imán para recibir lo bueno para Tauro. Veamos también la casa de Tauro. Dice que si has tenido una pelea, entonces, es el momento de sentarse a la mesa y hablar con esa persona y decirle que si vuelve a ofenderte, que si vuelve a lastimarte, tú te vas a volver a defender. Que no te crean que eres un pendejo, una pendeja. Mira, mi querido Tauro, tus pensamientos, si no los exteriorizas, si no dices lo que sientes, el dolor de cabeza, el dolor de hombro y el peso energético es demasiado para ti. ¿Ok? Seguimos con Géminis. Hola, Kenny Huerta, saludos, gracias. Miles de bendiciones, gracias por darnos los horóscopos. De nada, mi querido Kenny. Estaba muy cansado ayer. Yo creo que andaba como sonámbulo. Y así quería subirlos. Dios mío, querido, no sé ni qué hubiera dicho. Géminis. Mi querido Géminis, mi querido bipolar. Eres muy extremoso. Te vas desde el odio hasta el amor. No hay punto medio para Géminis. Eres una buena mujer, una buena persona. Aquí sale la bipolaridad de Géminis. Las dos caras de Géminis. Ay, Dios mío, querido Géminis. Eres un psycho, una saica. ¿En qué sentido? Sexualmente hablando. Te entregas sexualmente hablando. Te entregas en el amor. Y la verdad, estás pensando mucho en el pasado. Géminis. Y eso no es muy bueno, ¿ok? Impide tu progreso y te limita como persona. No ves los nuevos amores, los nuevos cariños que están alrededor tuyo. La gente del pasado que tú amas va a llegar, va a llegar en su momento. Te va a amar, te va a hacer pedazos, te va a comer esa gente del pasado. Pero mientras, puedes disfrutar tu cuerpo, puedes disfrutar tu vida sin amargarte. No estés rembobinando o volviendo a pensar en el pasado a cada momento. La persona que te amó en el pasado te sigue amando en el presente, pero hay cosas materiales que se les impiden llegar. Y se van a romper. Te marca casamiento feliz, familia feliz. Muchas felicidades para tu futuro, mi querido Géminis. Bueno, a ver, ¿con quién seguimos? Con Leo. Leo, 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 Leo. Viudez para Leo. Viudez es tristeza, Leo. Es estar triste. Es el sentirse triste. Ok. Estás luchando en este momento, Leo, por un amor. Estás luchando por tu felicidad. Pero hay momentos en que te cansas. Leo, estás luchando por un amor, por una persona que es muy cabrona. Una persona que no se deja. Una persona muy fuerte, pero tiene pareja. Ok. Esta pareja no es buena. No es buena. La pareja en la que tú te fijas es buena. Pero la pareja que tiene él o ella es nefasta. Ten cuidado, Leo. Te pueden hacer un daño. Te pueden mandar matar o te pueden hacer algún trabajo por fijarte en personas casadas. Mi consejo es lucha si de verdad amas a esta persona, lucha por ella, pero cuida mucho tus espaldas porque hay peligros de que te hagan algún trabajito para hacerte un daño. Es muy clásico que hagan trabajos para verte en la calle pidiendo comida que te quedes en la ruina o pierdas tu figura. Ok. Vamos con cáncer. Vamos con cáncer, que se me había pasado como siempre. Dicen que odio los cánceres, son mentiras. Yo no sé por qué. A veces no digo cáncer, no le hablo. Cáncer, estás en decadencia. ¿Qué quiere decir? Estás engordando. Estás comiendo de más. Hay mucha energía negativa acumulándose, acumulándose. Tu hígado, tus riñones, están tratando de sacar todo eso, pero los pones a un punto y a un grado donde se cansa tu organismo. Debes de empezar a tomar mucha agua, yogur, tés o infusiones que sean diuréticas para poder liberar todo eso. Estás hinchándote, estás acumulando agua, retención de líquidos, cáncer. Tienes que cuidarte mucho. Hay pastillas que se venden sin receta médica para desechar líquidos. Son sumamente baratas, valen un dólar o dos dólares en México. Esa es una recomendación para ti, mi querido cáncer. Ok. Cuida tu casa. Hay mucho desorden, mucho tiradero, tus cosas desordenadas. Sin signo y símbolo de que estás deprimido. Eso es parte de estar acumulando esa energía negativa. Tu pareja te quiere, pero cuidado, cuídala, cuídala. No existen los amigos y no existen las amigas, hablando de parejas. Tú eres luz, pero en este momento tu luz está siendo eclipsada por la gran cantidad de energía negativa que se está acumulando. Ahora sí, ya que volví a cáncer, que siempre se me olvida, seguimos con Virgo. Ok. Virgo, traes un desorden en el amor. No sabes a quién amas realmente. Hay mucha pasión, Virgo, en ti. Mucha pasión, pero debes de empezar por amarte a ti mismo y a ti misma. Recuerda, en otros tiempos estabas mucho mejor. La gente volteaba a verte. Eras bellísima. ¿En qué momento se rompió eso? Tienes que retomar el camino de la esperanza, el camino de la luz. Te fuiste siguiendo a amigas, amistades, a gentes nefastas, Virgos, que te llevaron por el camino de destruir tu belleza, destruirte a ti misma y perdiste la autoestima, pero estás mejorando poco a poco. Tienes que retomar, eres un ángel. Recuerda que eres un ángel, Virgo. Virgo es muy poderoso. Son las sanadoras, son las curanderas que están relacionadas a la tierra. Entonces, tienen que renovar su energía, Virgo, ir a la naturaleza, abrazar un árbol, llenarse de energías y no tengan amistades que les digan que ellas son poderosas, que las van a ayudar con sus energías, que las van a ayudar, chalala, chalala. Es mentira. Virgo es poderoso en sí mismo. No necesita a nadie. Virgo es luz. Virgo es el tercer ojo, es la mujer, es la que tiene el common sense, el sentido común. También tiene el sexto sentido. Virgo es momento de florecer, de que se abra tu capullo. Se oyó feo, ¿verdad? Me refiero al capullo energético, que se abra, Virgo, y que irradie luz. La luz tuya va a destruir a tus enemigos. Una protección sería muy buena para ti, Virgo. ¿Ok? Seguimos. Veamos. Con Libra. Libra. Hay que dar espacio para los cambios, Libra. ¿Ok? No siempre somos los mismos y a veces cambiamos de opiniones. Es momento de retomar la vida con valor. Agarrar el toro por los cuernos, Libra, y emprender nuevas y nuevos caminos en la vida. La salud está un poco deteriorada, sale al revés de las Libranos, gripas, gripas. ¿Ok? Te sientes alejada y está bien de gente traicionera. No las quieres en tu vida. Muy bien, Libra. Muy bien por ti. Eres muy indeciso a veces, Libra. Tienes que acercarte más a lo que es el balance. Venus está en tu casa, hay dolores de cabeza, irritación en el cuerpo, pero eso es parte de un cambio energético, la entrada a un nuevo ciclo, el otoño para el hemisferio norte, la primavera para Argentina, que pronto estaremos por allá dando unas conferencias en Rosario. Bueno, mis queridos Libranos, es tiempo de salir de paseos, de ir a conocer nuevas personas, a ponerse a charlar, los Libranos, a pagar el celular, a pagar el Facebook, a pagar el televisor, a pagar todos los aparatos eléctricos que tienen en su hogar. Llenarse con la energía de la Tierra, llenarse con la madre Tierra y la naturaleza, conectarse al cosmos, conectarse con su energía y liberar todo eso malo que se vaya. Los aparatos eléctricos le hacen mucho mal a Libra. Recuerden que es el balance. Si se desbalancea, su estado de salud es pésimo. Desconecten todo y disfrútense a sí mismos y a la naturaleza y a Dios. Ok, seguimos con Scorpio, mis queridos escorpiones. Vamos a ver. La virtud del escorpión, su belleza y la víbora que sale ahí, el demonio con sus tentaciones. Scorpio, tiempo de ser sumisa, de ser muy sumiso, de estar, dejarse llevar y recibir órdenes. ¿Por qué? Es tiempo de fingir que obedeces. ¿Ok? Ya después vendrá el momento para rebelarse. Debes cultivar más la paciencia, mi querido escorpión, en tu vida. Estás perdiendo los estribos con mucha rapidez y después tu boquita se suelta mucho y ofendes bastante. Mejor ocupa tu boquita en otras cosas más provechosas. Practica mucho la matemática. Tiene que ser mucho 69. Tres amores que te van a juntar, ten cuidado porque te pueden descubrir en cositas, mi querido escorpión. Tiempo de disfrutar a la familia también y disfrutarte a ti misma, a ti mismo, disfrutar tu cuerpo, ser un poquito egoísta y disfrutarse a sí mismo. Tiempo para ti, tiempo de amar, tiempo de disfrutar tu cuerpo. Seguimos con Sagitario. Sagitario, Sagitario, boda, unión. Varias veces Sagitario ha tenido fracasos, pero varias veces ha conocido el verdadero amor. Mis queridos Sagitarios siempre la siguen o lo siguen personas más jóvenes que disfrutan de Sagitario. Disfrutan de su experiencia, disfrutan de su belleza, disfrutan de su don de gente. Sagitario es una persona que le depara la luz del día y los signos del Zodíaco un día feliz, un octubre feliz, disfrutando de las lunas de octubre famosas que son bellísimas acá en el hemisferio norte. Va a tener experiencias espirituales muy buenas en estos días primeros de octubre, día primero, día dos, día tres. Un acercamiento con los ángeles de Dios interesante. Siempre es muy bonito tener esos acercamientos. ¿Qué son? Señales, síguelas, estúdialas, aprovechalas, tienes que ver qué son y seguirlas. Bueno, mi querido Sagitario, pues creo que estás muy bien en salud, dinero y amor, también te marca bien, estabilidad. Seguimos con los queridísimos Capricornios. Es un momento para Capricornio dejar atrás todas las penas, dejar atrás todo el dolor y descubrir las cosas del pasado y analizarlas. Y desecharla, desechar el dolor del pasado es un buen momento para empezar en ceros, es un buen momento para que las personas de Capricornio traten, traten, estoy diciendo, de hacer un poco de ejercicio. No se los exijo, pero su signo está en Mercurio retrógrado y eso es mala suerte, así es que traten, si no pueden, pues no. Pero sería muy aconsejable hacer ejercicio, salir al exterior, soltar todos esos diablos y demonios que trae en este momento. Capricornio está muy enojado y está enojado con gente de su alrededor, de su exterior. Capricornio va a tener unas experiencias sexuales, dos, en estos días primeros de octubre, del uno al tres, muy reconfortantes, muy fuertes, muy interesantes. Serán dos experiencias sexuales con dos diferentes personas, donde Capricornio saldrá victorioso. Para su trabajo, cuídate de las arpías, las tarántulas, las putas, las zorras que están alrededor de ti y que quieren ser más que tú. Imposible, mi querido Capricornio, nadie puede ser más que tú. Imposible. Bueno, ahí les dejo sus horóscopos, sus predicciones, compartan, compartan para que les lleguen estos mensajes de aliento a veces y de advertencia a algunas otras. Les dejo mi bendición, les dejo mi bendición, que Miguel Arcángel me los proteja, me los cuide en cualquier lugar donde estén. Claudia Fabiola me saluda a mi Sagitaria favorita, por favor. Dios me los bendiga.